¡Prepárate para la experiencia más emocionante y divertida del año! El Top de San Carlos Borromeo 2023 está a punto de llegar y lo tendrás a tu alcance. Marca el domingo 5 de noviembre en tu calendario a las 2.30 de la tarde porque este evento es imperdible. Artistas en vivo y una multitud entusiasta lista para disfrutar de una tarde llena de diversión y entretenimiento. Así que, ¿qué estás esperando? Acompáñenos por TVN Canal 14 y nuestras plataformas digitales. Acompáñenos por TVN Canal 14 y nuestras plataformas digitales.